Pastor, mire, yo vine acá porque yo sé que usted tiene una conexión especial con el de arriba y es por mi relación, Pastor. No está mal la relación, pero podría mejorar. Podría mejorar. Y usted es mi mentor. Necesito una ayudita, una orientación, algo, Pastor. Usted vino al lugar preciso, hijo. Pastor. Pero, Pastor, no me... ¡Haces esa! ¡Tu Pastor no te hace esa, hijo! ¡Pastor, yo estoy... ¡Estoy tomándome un viné! ¡Ahora no puedo tomarme un viné! ¿Qué pasa? Como el guerrero más poderoso de Dios, puedo hacer lo que quiera. Puedo tomarme ciertas licencias. El que anda con Cristo hace lo que le da la gana, hijo. Con el atado, ya. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por acá? Ayúdeme, nalgo. Te voy a ayudar. Saca una carta. Pero, Pastor, no vamos a orar. Hijo, usted puede cuestionar mis métodos, pero no mis resultados. Saca una carta. Bueno, Pastor, esta no sé qué está haciendo. No, tu polola se llama Mariana. ¿Sí, Pastor? ¿Qué pasó? Sí, la carta lo dice, claramente. Mariana se llama. Saca otra carta. Pero, Pastor, ¿qué está...? No sé. ¿Qué está pasando? No, hijo. No. Siempre hay una mala espina con las Marianas. ¿Eso pasa? Hijo, siempre pasa. Si se llama Mariana, Camila, Javiera... ¡Ay, no es, hijo! Si son todas iguales, perdóname que te lo diga. Nunca con esas... con esos nombres jamás te metáis. ¿Pero qué pasó, Pastor? Y si son con orinas, con chasquillas... ¡Menos, hijo! ¡Menos! Pastor, ¿qué pasó? ¿Usted me tiene preocupado si mi relación está bien? ¿Te están cagando, hijo? Perdóname que te lo diga con estas palabras. Es que no hay otra... ¡Te están cagando! ¿Cómo? Saca otra carta. Pastor, no... Saca otra carta. Esta... Ay, esto te va a doler. ¿Qué pasa, Pastor? No, hijo. Mira. Es un pene vegano, hijo. ¿Y qué significa eso, Pastor? No estoy entendiendo nada. Es un pene vegano, lo dice claramente. El tipo es de Ñuñoa. Pastor, este juego se llama el de mala leche. ¿Qué tiene que ver con las cartas? Pero son las señales clarísimas, hijo. Si aquí está el mala leche, te está diciendo que la Mariana te está engañando con un pene vegano. Es decir, de Ñuñoa. Pero... ¿Cómo me vais a cuestionar a mi hijo? Termina con... La llamáis. Toma. Llama a la Mariana y termina con esa tipa. Pastor, esta cuestión ni siquiera es el tarot, Pastor. Como me... Son cartas de un juego que no tienen que ver con eso. Hijo, perdóname que te lo diga. Pero en la iglesia todos te conocemos como malo pa'l calle. Y estas son unas señales. No, inmediatamente. ¿Qué pasa? ¿Quieres saber el nombre del tipo? Sí, Pastor. Saca otra carta, entonces. Pero entonces... Saca otra carta. Si aquí dice todo, hijo. Si aquí neces... Esto tiene todo lo que necesite saber. Esta, Pastor. Ah. ¿Qué pasa? Ya, Pastor. Que nunca lo creí. Por eso vos sos comunista, hijo. Mira con quién te engañan. Sebastián Piñera. Tranquilo, hijo. ¿Te sirvo? Pastor, no sé si creer esto. ¿Cómo no hay que creer? ¿Cómo no hay que creer, malo pa'l calle? Ya. Tómate un chaguito con su Pastor. Yo te voy a llevar donde las cariñosas. Y el dolor se pasa así. Chela. лан Marc, no sé si le tememos. López. Son. 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 Alright. Son.